Estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se han hecho presentes a la presentación del Informe de Desarrollo Democrático para América Latina 2014. La presentación de este informe estuvo a cargo del doctor José Cepeda, quien es de origen colombiano, periodista, politólogo. Y si nos comenta, doctor, sobre los principales resultados que nos arroja este estudio que ustedes han realizado. Bueno, los principales resultados que ofrece el Índice de Desarrollo Democrático promovido por la Fundación Corrad Adenauer es que América Latina ha venido retrocediendo, llamémoslo que hacia 2002 obtuvo un pico de una democracia más o menos que merece ser aplaudidas por su avance, por haber dejado atrás el autoritarismo y que en los últimos años como que no sabemos qué hacer con esa democracia en algunos casos y una buena parte de los países han venido retrocediendo. Esto implica entonces que en los primeros lugares seguimos encontrando a países como Uruguay, Chile o Costa Rica que tienen una redistribución de la riqueza y un comportamiento democrático más o menos estable y plausible y encontramos algunos en el cual ahora por el momento Honduras estaría por ejemplo entre los países abajo de la tabla sin que esto signifique necesariamente una preocupación, sino que nos deja ver qué cosas podemos mejorar y contextualizar dentro de nuestra realidad local. Bueno, en el caso de Honduras, Guatemala, otros países de Centroamérica hoy día están presentando mayores demandas especialmente en el tema de transparencia, el que podamos vivir sin violencia. Bueno, el informe lo que nos deja ver es que al promoverse mayores demandas por la democratización que hubo en los años previos la gente está pidiendo mayores cuentas, mayor rendición de cuentas y mayores responsabilidades. Entonces uno vería a favor como positivo que la población se está manifestando y está exigiendo y no es callada o reprimida como en las décadas pasadas en que había autoritarismo pero por otro lado en que si esas demandas no son, llamémoslo, respondidas y adecuadamente resueltas pues podemos llegar a unas situaciones como la que estamos viviendo en el hermano país, Guatemala donde las demandas de abajo pueden llegar a poner a tambalear justamente al gobierno y esperaríamos que por ejemplo eso no fuera algo viral para el caso hondureño. ¿Podríamos decirte que es la clase media la protagonista en estas demandas? Hay de todo, por ejemplo en algunos casos son sectores de poder o clases medias hasta acomodadas hay parte del empresariado, hay parte de la clase política, hay personas que se han dado cuenta que no están de acuerdo con la corrupción y por otro lado me parece afortunado muchos sectores de las clases menos favorecidas también han venido ejerciendo demandas en el grado en que la alfabetización hasta la educación ha mejorado y hasta el ingreso o sea que eso es algo positivo, lo que debemos tener cuidado es que no le prestemos atención a las personas que están haciendo reivindicaciones en tono democrático tengamos mucho cuidado porque si no atendemos en eso pues ahí realmente si podemos llegar entonces a tener efectos de poner a tambalear a un gobierno y poner en riesgo nuestra democracia. Venimos hablando de democracia de ya hace muchas décadas, ¿cuáles serían a este momento o podría definirse como los principales factores que están afectando el que haya una verdadera democracia o que realmente esa democracia pueda ser ese sistema de gobierno que tanto anhelamos? Yo pienso es que ya la democracia se ha extendido en Occidente, no solo hablamos entonces de Europa, Norteamérica sino que América Latina que la viene intentando desde los procesos de bicentenario e independencia la tiene, la ha perdido, la ha recuperado y ahora necesitamos ver ese en la realidad bueno que el ciudadano diga yo vivo en una sociedad más o menos justa, yo creería que ese es un problema común a toda América Latina, tenemos democracia pero seguimos siendo el continente que peor redistribuye la riqueza, lo que los economistas llaman el coeficiente de Gini, somos los que nos rajamos en ese ítem, entonces en esa medida creo que hace falta mucho por hacer mejores políticas públicas y porque haya una redistribución de la riqueza manteniendo el juego democrático abierto. Muchísimas gracias al doctor José Cepeda quien es periodista y politólogo y quien ha facilitado la presentación del informe de desarrollo democrático para América Latina. Este es un informe de Nelly Flores para UTV.